¡Suscríbete al canal! No sé si darle la carta ahora a Abril sea una buena idea. Digo, quizás dársela antes de que cumpla 25, pero ¿su próximo cumpleaños es muy pronto? Sí, es pronto, pero muy buena idea. Mañana mismo hablo con ella. ¿Y de mí dice algo? Sí. ¿Quieres que te la lea? No tiene nada que ver con lo de Abril, ¿ah? Por favor. Sí. Vamos. Pero lo más importante, mi amor, es que no estás sola. La vida te ha dado a alguien que estará contigo siempre. Alguien que tendrá un amor por ti tan, tan verdadero como el mío. Es tu hermano Renzo. Él estará contigo siempre que lo necesites. Siempre. Es un poco travieso y alborotado, pero es el hombre más bueno de este mundo. Disfruta mucho escucharme tocar el piano mientras él juega con sus carritos a que está en una ciudad muy enorme y grande. ¿Cómo bien dice él? ¿Qué? 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 Hay una palabra más hermosa, si a alguno de los dos les gusta la música, lo han heredado de mí. Sépanlo. No abandonen esa pasión nunca. Compártanla con el mundo y ámenla. Ámenla como me aman a mí. Padre ¿Se siente bien? Sí ¿Seguro? Sí Se me vinieron algunos recuerdos A la cabeza Un momento se sirve, nada más ¿Y estás seguro que no quiere hablar? Tal vez confesarse No, sí Estoy bien, estoy bien En esta ocasión No tengo ninguna culpa Simplemente Nada, padre, estoy bien ¿Qué pasa con Valeshka? Está más flaca de lo normal Esa chica no está bien No entiendo, ¿a qué te refieres? Que claramente tiene algo ¿No has visto cómo se burla Jimena de ella Porque vomita todo el tiempo? ¿Me quieres decir que es bulímica? No, no, yo no podría diagnosticar una cosa así Bueno, tú eres la psicóloga, ¿no? Bueno, voy a ver en qué puedo ayudar Eduardo Creo que tenemos que hablar ¿De qué? ¿Hablar de nosotros? O sea, ¿tienen que hacer un proyecto en común con esos pituquitos en menos de seis meses? Así es A la que yuca Sí, pues Y si no lo logramos O si alguno se manda a una Entonces nos vamos a la cárcel todos ¿Y qué es para la invitación? Bueno, y hemos intentado hacer algunas cosas Pero han fracasado Ahora estamos probando a hacer un mix de cumbia y pop Queremos hacer una banda ¿Cumbia y pop? A mí no me gusta ni la cumbia ni el pop Me gusta el rap ¿Qué pasa? A ver Mira, tú me gustas mucho Me encanta cuando hacemos la...